antes de ver este vídeo dale like y comparte dale like él es sebastián así como lo ves tuvo un accidente y quedó discapacitado él no quiere pedir en la calle mejor prefiere vender galletitas para poder sobrevivir vamos a ver esta triste historia comenta da like y comparte galletita 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 no pasa nadie galletita señor cómpreme algo por qué la gente piensa porque uno tiene arete uno un delincuente porque eso no tiene delitos galletita 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 menta como son wei 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 págame galletita lo que yo ha pasado señor por favor dios te pido cada día que me levanten cada noche que me voy a cortar, que me ayude, por favor, yo ayudo, tú sabes que lo necesito. ¡Galletas! A dos por veinticinco, galletitas. Mi amor, déjame comprar unas galletitas aquí, por favor. Mire, señor, cómpreme una galletita ahí, por favor. Tú estás trabajando y con dos aretes en las horas y pidiendo ayuda. ¿Y qué haces? Compran y cosas. ¿Y qué haces? No haces nada. ¿Y por qué la gente aquí en este país? Dime que tú no te estás haciendo, ¿cierto? ¿Y cómo haciendo? Gracias, gracias. Que Dios te ayude a ser arrogante. Dios, ¿por qué hay tanta gente mala? Si usted no va a comprar, usted pase y ya. Dios, por favor. ¡Galletitas! A dos por veinticinco, menta, bolón. Menta, menta, paleta, galletitas. A dos por veinticinco, mera, joven. Preciosa, preciosa. Lichosos son los ojos que te ven. Mira, cómprame algo. Pero sí. Espérate, yo lo puedo creer. ¿Tú estás viendo conmigo? Sí, contigo. Compramos una galletita ahí. Ayúdame. ¿Cómo tú tienes que no salir y hablar conmigo? No, 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 no. ¿Y por qué tú haces eso? No le hagas eso. ¿Y por qué tú haces eso? Yo te voy a decir. Pero tú... A mí hablándome tú. Pero ¿y cómo tú haces conmigo? ¿Cómo tú haces conmigo? ¿Y tú gordo? ¿Y este gordo no te parece? Gracias, amigo. Gracias. Está vieja, la tía ahí entonces. Muchacha, espérame. ¿Tú viste lo que viste? ¿Por qué ahí están? Gracias, ¿o viste? Gracias. No puedo dar a la galletita, ¿no? No, no, eso es. Yo no me he dicho. Te dios que ayude. Ayude. Pues yo no estoy haciendole pago. Dejame yo ir para la vecina a ver qué hay yo que comer, porque en verdad me ha pasado demasiado mal este día. Mira, yo no sé, pero me siento mal. ¿Qué te pasa? Yo me tomé las patillas de la presión, pero como no se ve esto... Oye, relaje. No, verdad. Ven para que te sientes allí. ¿Puedo respirar casi? Ven para que te sientes aquí. Ven, ven. Ven, ven. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Mira, mira, ven. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ven, vamos a ayudarla, ven. Lojo, pero ven, ayúdame. No, yo no la voy a ayudar. Muchos se la juntan a ella. Mi carro está allí, pero mi carro yo no la vi. No lo vi en el parque. Ayúdala, ven, ayúdala. Ayúdala, ven. Ven, por favor, ayúdala. Ayúdame, ven. Ayúdame, ven. Ayúdala. Por favor. Ayúdala, ven. Ayúdala, ven. Ayúdala, por favor. Que yo no puedo. Por alá, por alá. Ayúdala. Ayúdala. Llévala aquí, ven. Ven, ven. Llévala. Yo no puedo ayudar nada. Ayúdala. Por favor. Por favor. Por favor. Ayúdala. Por favor. Ayúdala. Señor, por favor, llévala. Ayúdala. 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 siempre mantenga una autoestima equilibrada dios te bendiga síguenos comparte danos like bendiciones ah